Alcanzar todo con los superpacks, todo incluido, desde 25 lempiras. Claro presenta la sección económica. Ante el proyecto presentado en el Congreso Nacional de Reducir el Impuesto sobre Venta del 15 al 12%, el economista y ex-congresista Walter Romero ha manifestado que es necesario analizar si esta reducción es viable para el Estado. Lo primero que el Estado tiene que hacer es saber dónde está parado, sanear sus finanzas, poner en orden las finanzas y revisar cada una de las partidas presupuestarias para posteriormente venir y saber de dónde va a conseguir estos ingresos. La postura del director del FOS de Mauricio Díaz Bordet es que si se da esta reducción será necesario buscar otros mecanismos y alternativas de financiamiento fiscal. Es cierto que eso es bueno para la mayor parte de la población, pero si el presupuesto no puede ser financiado, puede haber dificultades para que pueda terminarse el año y eso puede también generar algunos problemas de gobernabilidad en el país. De igual manera en la Cámara Legislativa se ha presentado la iniciativa de eliminar el pago en dólar de algunos servicios, lo que ha sido calificado con buenos ojos también por el economista del FOS de Imael Cepeda. Es así, el consumidor final se ve beneficiado por esa certeza de cuánto cuesta prácticamente un bien o servicio de la canasta básica. Y luego, como he mencionado, la otra cara de la moneda, sin duda los empresarios no es que van a perder, sino que van a afinar sus proyecciones, sus costos. Por su parte, el designado presidencial Salvador Narrala detalló el pasado fin de semana que es algo que se deberá ejecutar de forma gradual y parcial, argumentando que para este año se debe mantener el 15% del impuesto sobre la venta para sostener las arcas del Estado. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a erradicar juntos el coronavirus. Con imágenes del winduro les informó Josué Varela. Alcanzá todo con los superpacks, todo incluido, desde 25 lempiras. Claro presentó la sección económica. Gracias. Gracias. Gracias.